No me perdono sin qué te pide No me perdono sin qué te pide Es mi cabello, no me dejare Es mi cabello, no me dejare ¿Cuánto vamos a inviarte? ¿Quieres mostrarles un modelo? No sé si me olvidaste, ni siquiera me prestaste Porque te mueres de febrero Y ande siendo tu casa, ande un poco por la cara Si no me despierta el beso, me despierta el beso Para ir a una luz alta, cada día me prometo Como te abres a guardar, mamá que ríe lo que está pasando Las palabras no me han atado, no eres tu padre sin mi beso Como te abres a guardar, mamá que ríe lo que está pasando Y ande siendo tu casa, ande un poco por la cara Si no me despierta el beso, me despierta el beso ¿Cuánto vamos a invitar? ¿Cuánto vamos a invitar? ¿Cuánto vamos a invitar? No fue buena para distinguir, al fin y al cabo siempre voy a hacer Cuatro vidas sin curarse, que te bajo y te quiero Nosotros somos para la guerra, que te deseo, a la guerra y a la guerra y a la guerra y a la guerra y a la guerra AFTER 1,2,3,3,5,an fuera suano, a la guerra y a la guerra y a la guerra לאdigsonenamente ¡Gracias! ¡Gracias!